¿Qué queréis? ¿Qué queréis de nosotros? Es muy sofisticado lo que no existe. Nos volvéis locos. Hablamos idiomas distintos. ¿Por qué nos empeñamos en ir juntos? No nos entendemos. ¿Y qué haces? Habrá que hacer algo. A lo mejor vosotras me dais la respuesta. ¿Están locas? Vamos a poner en orden toda esta locura. A veces nos da miedo lo más alucinante. Se da la sensación de que las mujeres, las que hay, tienen un papel muy importante en tu vida. Y las que no hay también. Siempre te haces preguntas, ¿no? Eres como ocho y medio, ¿no? Eres como mastroñán y recorres su vida a través de las mujeres. En la película. Mira, hay que trabajar con mujeres. ¡Woo! Y si no, chicos, ¿por qué quieres demostrar que no eres gay?